Música Déjala Ella dice que no te quiere Que no le importa como eres Que no podrá hacerte feliz Déjala Déjala No lo hicieres Ahora entiendes desde mi Pero dejará Ella nunca abriendo el camino Para ayudar a tu vecino Que siempre con ella viví Música Yo también Pasé por lo que me he sentido Igual que el tuyo mi destino No es gracia que no viste Música 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 Te hará, te hará, hasta que encuentres un sincero y verdadero amor. Te hará, te hará, hasta que encuentres un sincero y verdadero amor. Te hará, te hará, te hará, hasta que encuentres un sincero y verdadero amor. Te hará, te hará, te hará, hasta que encuentres un sincero y verdadero amor. ¡Gracias!